No tendrá espacio para sus pendejadas de que está peleado o que no se puede trabajar con Santiago Nieto. Ahora es Pablo Gómez, que tampoco es un improvisado desde otras trincheras, Ramiro Padilla Tondo. Muchos le reconocemos su pelea contra el Fobaproa, sus denuncias sobre el Pemex Gate. Así como le reconocemos a Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, las 378 denuncias por lavado de dinero, los 6.500 millones de pesos congelados. Pues así también hay que reconocerle a Pablo Gómez su convicción contra la corrupción. Es que es un tema que tiene muchas aristas. La primera es, vemos la entrega-recepción de la Unidad de Inteligencia Financiera muy rápido. Pareciese que ya este movimiento hubiese estado calculado desde tiempo atrás. Quizá, como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Quizá se prendieron los focos rojos en Palacio Nacional desde que se descubrió la relación del señor Santiago Nieto con la panista, con esta señora Humphrey. Entonces, obviamente, pues se puso a buen recaudo porque el presidente, obviamente, va tres o cuatro jugadas adelante. Entonces, a mí me parece que sí, que al final de cuentas el equipo de la, como dijo Meme, de la Unidad de Inteligencia Financiera es ya un equipo sólido, un equipo consolidado, un equipo que va a seguir trabajando ya en automático. Y tener una persona de todas las confianzas del presidente, me parece que es una decisión acertada. Ahora veremos, ¿no? O sea, al final de cuentas, el presidente es la persona mayor informada del país, mejor informada del país. Yo por eso siempre les digo a Chayote Land, ¿no? A todos los chayoteros, cuando interpretan la información de manera sesgada, es que no pueden, ustedes no pertenecen al círculo rojo del presidente. Ustedes no pueden saber si lo que está diciendo el presidente es cierto o no es cierto porque ustedes no pertenecen al círculo rojo. Entonces, esas decisiones y esa disciplina que tiene el círculo rojo del presidente para no filtrar información, es la que tiene básicamente locos a todos los chayoteros. Ahora, volviendo al tema de Santiago Nieto, pues, y de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal y Mario Delgado, este, es como, es como aquel equipo de fútbol donde metes un medio de contención y un extremo derecho y, pues, se la pasan el medio de contención que es Ricardo Monreal, se la pasa tirando patadas y el extremo derecho que es Mario Delgado se la pasa como la yuna avantando la pelota a la tribuna. O sea, no resuelven nada. Pero ahí están porque, pues, había necesidad de acompletar el equipo de fútbol. Con Ricardo Monreal, obviamente, sabemos que es un personaje bastante oscuro, un personaje que, pues, él ve nada más por sí mismo. Mario Delgado igual, que se la pasan cajeteándola con todas las candidaturas. Entonces, pues, que quieran arropar, en este caso, Ricardo Monreal a Santiago Nieto. Pues, Santiago Nieto es como el beso de la serpiente. No sé si se plega. Y me imagino que Santiago Nieto regresará en un tiempo a otro puesto en el gobierno porque es un funcionario muy eficiente. Y así como en política, pues, por la mayor parte de las veces caen para arriba, ¿no? Si no, pregúntale a Villegaray, ¿no? Que lo tuvieron que correr y luego ya terminó siendo canciller. Decía que venía a prender. En el caso de Santiago Nieto, pues, Santiago Nieto es un elemento aprobado. Y le dejamos lo mejor en el futuro. Y probablemente, pues, en otra área que no sea tan sensible para el trabajo político y el trabajo, sobre todo, de combate a la corrupción que se está haciendo en México. Así que vamos relajados. Este es un episodio extraño en la política mexicana, ¿no? Donde se mezclan las pasiones, como lo hablábamos anoche, con la diva César Gutiérrez. Es un tema que tiene todavía muchas aristas y hay que ir viendo cómo se va acomodando el asunto. Oigan, déjenme... ¡Gracias! ¡Gracias!